Ya llegan los artistas a Planeta Urbano Bueno un saludo muy especial con mucho cariño a toda la gente de Planeta Urbano Yo soy Paul C.A.K. Flow Natural Soy un artista de la ciudad de Pereira, la bellísima perla de Lotún Y venimos trascendiendo con lo que es la música urbana Hasta otro nivel y otros países como son Estados Unidos, España, Inglaterra Desde acá Colombia mostrando lo que es el producto y lo que estamos haciendo acá en la ciudad de Pereira Desde Hip Hop hasta Merengue Hip Hop, Mambo Callejero Y bueno los invito a que escuchen mi música en Youtube, en SoundCloud, en Revernation Me pueden encontrar en Facebook por Paul C. y en Twitter por arroba paul natural dc Pueden escuchar mi música, descargarla totalmente gratis Y conocer un poco más a fondo lo que es el movimiento Flow Natural Bueno el desarrollo que hemos hecho en la música Vino a darse fuertemente en lo que se ve hace un año, un año y medio Donde ya realmente cojo este proyecto, esta carrera de una manera más seria, más profesional Antes yo lo hacía como hobby, yo tomaba la música como hobby Pues ahora decimos tomarlo ya más profesionalmente Y gracias a Dios se han dado muy buenos resultados Hemos logrado muchas cosas muy buenas, tanto en Colombia como en el extranjero Es por eso que seguimos en este curso, ofreciéndoles lo mejor de la música Bueno muchas gracias a toda mi gente, a todos los que han apoyado y han estado ahí Muchísimas gracias a toda mi gente acá en Planeta Urbano No se despeguen, manténganse conectados Los invito a que ingresen a mis redes sociales Lo que es Twitter en arroba paul natural dc Y en Facebook en lo que es Paul C O en el slash directo que es paul natural flow Descarguen mi música, compártanla, disfrútenla, que está ahí gratis Un fuerte abrazo y un saludo con mucho cariño Este es Paul C, flow natural Estás viendo Planeta Urbano Lo mejor de tu mundo Octava temporada